El Raiken El Raiken, es una criatura nocturna perteneciente a la mitología chilota, donde posee un aspecto muy similar a otras aves míticas del lugar, pero a este ser se lo diferencia por poseer un plumaje más negro, un canto diferente, y una mirada que lo señala como una presencia sobrenatural, la leyenda cuenta que el Raiken, al igual que el Koro, Mandao o el Deño, son aves relacionadas estrechamente con los brujos de Chiloé, el Raiken sería una de las formas sobrenaturales en la que se transforma el brujo, y sería usada por el brujo para indicar personalmente la muerte de una persona, por lo que se le considera una ave de mal agüero, o ave de mala suerte, el anuncio de muerte del Raiken es igual al escuchar un ruido que hace al volar, como si fueran espuelas que se agitan, o por un canto similar a las palabras piruy piruy piruy, por lo cual en Chiloé existe un dicho que dice, el Raiken canta y el indio muere, no será cierto pero sucede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!